Música Tan varias horas tomando No se que tanto ha pasado Solo se que es muy seguro estar aquí Con mi compadre Javi Y el que no me deja abajo Música El de las fuerzas especiales Las que son de un licenciado No pega el sueño, aún no me quiero dormir Bueno, nos amanecemos Es que ando muy contento Música Pero si nos calentamos Y esta mi güerita a un lado Confieso solo ella me puede calmar Ella sabe como hacerle Sabe que es mi adoración Y por un ojo si le gana el jejo Hoy nomás Ven y dice Oh, oh Música Saben que nunca ando solo Porque el diablo nunca duerme Eso es verdad Música Pero aunque ando entre la lumbre Música No me he podido quemar Música Música Se que no soy millonario Pero nada me ha faltado No me quejo Tengo vida y viene más Música Me llaman el doble R Y aquí estamos bien pendientes Música 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 Ya me ha pasado de todo Y aquí sigo de buen modo ¿Qué más haces cuando el hambre está canita? No importa arriesgar la vida Y aquí andamos trabajando Cruzando jale en la línea Dicen que soy marihuana Dicen que soy marihuana Porque de todo he fumado Es que es raro cuando no ande bien arriba Esos son siempre bien pilas Si no me ven en la plaza Ando por la teangelina Un chamaco Un chamaco sin futuro Así me catalogaba mucha gente Pero les tapé los hicos Cuando me miraron fajada a la nueve Ya me han pegado balazos De perderla me he salvado varias veces Fue creciendo mi respeto Tengo buenas relaciones con los jefes Y si acaso ocupo un paro Sé que brincaría en los plebes El periódico un gallito Para matar el frillito Es que me quedé en la calle y sin familia Más la suerte llegó un día Y a los 14 cumplidos En la mafia me metía ¿A qué andamos a las hordas? Y el gobierno ni me estorba Hasta ahorita nada saben de mi línea Pasa desapercibida Metiendo goles macizos Por ametan petamina Un chamaco sin futuro Así me catalogaba mucha gente Pero les tapé los hicos Cuando me miraron fajada a la nueve Ya me han pegado balazos De perderla me he salvado varias veces Fue creciendo mi respeto Tengo buenas relaciones con los jefes Y si acaso ocupo un paro Sé que brincaría en los plebes Sé que brincaría en los plebes Sé que brincaría en los plebes La voz se presentó esta canción que se llama Quemándose un gallito Para el estrés que es el padre Y sáquenle pa' café este pedido Que llame como el puro Quemándose un gallito Para el estrés Así llegan los antros en inglés Con agua en un lado Bien flacoso que el tatuado Con los comequinos a veces Lo ven brindando Botellitas de sucler Acá le da la tele Con un acuque La paremónica del pincicén Se arranca para donde apunta el mambo Pega lo que por sombra trae el nabo Se arranca el chapiento Que le leya trae el manto Y el calor respalda todo Él le dice Del rapo vive la vida al millón No le gusta la acción De la mano el cabenro Y arrepaca que el mamón Con un egg patatello Y un whisky Ignora el sueño Y todo el tiempo Con su fierro Para que se pa' el cuquear Pero ese del iPhone Se le termina el descanso Y saca adelante A Juana Pa' volar a Culiacán Y cuando vuelve a París Se va a caer un Ferrari En la que lo miran Se le aprende en un penthouse Tuve el baloncito de fútbol Y vete golecitos por New York Un día es un pasado cuando estuvo bien tronado Yo sonreo a la vida Porque suerte ha cambiado Entra en la bolsa pa' estallar Pero no es pa' pantachar Comida la santita Que nunca le ha de fallar El código en el maíz Pa' reorientar Y para allá en un pelu Un rey león Que es el patrón Y un licorinazo Con el físico Y el charqui Es como se mueve El de la gorra De los jackies De los leches Y de bote Y para allá en un jim Pero nunca Si no pa' esta fichita Hacia mil Con Reino y Madartayo Y un quisquito Ignora el sueño Todo el tiempo Con su pierro Para quizá pa'l cuqueán Con el roce del iPhone Se le termina el descanso Con el Antioquana Pa' volar a Culiacán Y cuando mora en el París Se baja de un Ferrari La que lo mira Celebrando en un penthouse Ay, quedó viejón Somos el equipo 667 En vivo desde San Luis, Río, Colorado Ahí le doy este corrito nuevo Que se llama El Humaderón Márquenle con Patoni Un ángel en el humaderón No más se mira el señor Va y vuelve en su avión En vivo día en Ecuador En Costa Rica levantada Colonia por entrar Venezuela enamorar El trabajo no va a faltar Sencillito es el señor Un reloj de más de un millón De preveres y un rublón Escolta certificados Político empresario Eso representa el hombre Alta gama en sus carros Un lembolín y veneno Un bíbar De lo más caro Y un F7O ¡Sup! Un gallo con buen escolor El que a mí siempre me encanta Es mi compadre Martín Un papel y a otra plaza Las dos salones Y la sangre del coronel La que circula el sistema Con los pobres y bien Todos lo sabemos muy bien Un ángel en el humaderón Tomás se mira el señor Va y vuelve en su avión En vivo día en Ecuador En Costa Rica levantada Colombia por entrar La Venezuela enamorada El trabajo no va a faltar Sencillito es el señor ¡Suscríbete al canal! Desde chiquillo ando en la quemazón Mexicali donde todo empezó Hoy gracias a Dios ya soy lo que soy No soy corriente tampoco soy dos Hombre derecho porque me enseñó Mi padre era un hombre de valor En los negocios al pie del cañón El respeto que tiene lo ganó Un pasecito pa' entrar en calor Porque me aburro cuando no hay acción Con Blanca con ella trabajo yo Siempre al pendiente en cualquier ocasión Con mi compadre sé que cuento yo En Mexicali andamos al millón Rompe el viento montado en el avión También un saludo pa'l piloto Si las puedo no la hago de emoción Con los mangueras no me junto yo Soy calmadito no la hago de show Y pa'l trabajo siempre listo estoy En ocasiones cayó a la prisión Los amigos ni el polvo les tiró El perdí nunca andaba en paparrón Nunca presume traer un billetón En la vida siempre tener valor Arriesgarse para vivir mejor Como león callado casa mejor Precautivo he llegado donde estoy Pa' las carreras traigo un primer sol Los lamos miro en el retrovisor Pa' mi protección tengo religión Soy palero protegido me voy Avanzamos por los corridos Llegamos siendo esta noche Como escucha la gente de Dallas Dice los corridos Los corridos que traemos para ustedes esta noche Apare Light it up Por ahí se rentó una casa La casa se que se roban la luz Y muy poco abren la puerta Porque salió el oracos Un equipo aceptó agarrar billetes y de patitas Y es de la mota más guina Jamás le verán semilla Hay unos negros pelones Involucrados por ahí Cosechan, venden, la fuman Y las matas cortan más Dice Y unas matas salen otras Porque semillas no dan Y para la luz y perriego Con botanizado estar Los clientes van aumentando Más casas hay que comprar Los clientes piden y pagan Y muchos quieren comprar Vale pues se graba totalmente en vivo De los temas señoritos El diario de un marihuana Aquí desde la tía Juana Quiero agradecer aquí a mi compa Fito Por echarnos la mano viejo ¡Cállate como hoy! ¡Y puro puerto que sí! ¡Ahoras! Otra vez el humo me llegó Cada disactiva está mi habitación Dos ochos y un callo deja el tron Y una línea blanca bajará el avión Desde muy temprano aterricé Mi cerebro casi explota Y el corazón anda bien Una pipa bajará el estrés Pongos rojos que me indican Que mi viaje comence Lo que yo les cantaré esta vez Solo es para un marihuana No la maje ni un cartel De mi amiga Mari Fugge Pero con la venta alerta Usted diga dónde y qué Y esto es el diario de un marihuana ¡Puro Pau Music viejo! Otra vez de nuevo amaneció Y yo no me di ni cuenta Cuando el tiempo se pasó Con el guax el viaje comencé Y después la Purple Power no se quiso detener La crónica después me acompañó Y de nuevo entró la blanca Y es la que me despertó La historia que esta vez les conté No es ningún cuento ficticio Muchos deben de saber La gente me ha querido cambiar Pero siempre a suena cuenta Casi me voy a quedar Corjando un gallito moriré Es diario de un marihuana Grifo treinta días al mes ¡Sol! ¡Puro Pau Music privada! Y para que lo compartan ¡Solicita la buena! ¡Avanzamos por los corridos! ¡Llegamos yendo esta noche! ¡Cómo escucha la gente de Dallas! ¡Dice! ¡Los corridos! ¡Los corridos! ¡Los queridos para ustedes esta noche! ¡Pare! ¡Light it up! Por ahí se rentó una casa Sé que se roban la luz Y muy poco abren la puerta Porque salió el oracos Música Música ¿Por qué te acepto agarrar billetes y viejapatitas? Música Música Este es la mota más guina Jamás le verán sedilla Música Hay unos negros pelones involucrados por ahí Cosechan, venden, la fuman y las matas cortan más Y unas matas salen otras porque semillas no dan Y para Lucifer Diego con botanizado están Los clientes van aumentando, más casas hay que comprar Los clientes piden y pagan, muchos quieren comprar Y aquí seguimos compadre, la edición de Culiacán De la mano de besitos se llama, levanto el vuelo y échale compadre 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 Una vez más, la edición de Culiacán Con uno de la verde me aliviano, levanto el vuelo y no paro Ando de arriba pa' abajo, enfrento el viaje a lo extraño Compadre hace el efecto, esa ramita olorosa Se pone alegre la cosa, compadre si sientes que flotas Cuando me pongo bien pilas y ya no aguanto la risa Hasta en francés yo les hablo, me quedo bien paniqueado Y es que me pongo bien loco Si le caeré un poco a poco, cuando me pongo a quemar Es que el gallito bañado te deja bien avionado Y es difícil aterrizar Y seguimos en acción Pura edición de Culiacán De donde vas Y puro fin, Culiacán ¡Claro! Con tres me siento bien arremangado Y ando todo alterado Se pone al cien la adrenalina De tantos toques de maría Se nota que me ha donteado Y por ocultar lo flacoso El tenegros en mi rostro Puro el rojo de mis ojos Con cuatro vuelve la risa Y me pongo otra vez pilas Hasta en francés yo les hablo Me quedo bien marihuana Y es que me pongo bien loco Si le caeré un poco a poco Cuando me pongo a quemar Es que el gallito bañado Te deja bien avionado Y es difícil aterrizar Es que me pongo bien loco Si le caeré un poco a poco Cuando me pongo a quemar Es que el gallito bañado Te deja bien avionado Y es difícil aterrizar Seguimos en acción Mierda En cada momento dice París Mierda 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 Hoy con dos años El pollo se vuelve gallo Y a nada es un marites Rifos carioscas Tampulles soberantes Y con una baraja inglesa Luego les pinto la mesa Ya la pongo Y con una cerveza helada El gallo canta porque le amaneció Mierda 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 Tengo muchas cualidades Todo marcha bien hasta el día de hoy Mierda 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 Con una mochila para el Mierda Mierda Relajas brillantes, con un porte fresco, también de importantes Mercedes, la marítez, super once con un tallo de diamantes De los ojos caros en mi vida, pero estar con mi familia es lo mejor Y un saludo para los caros, en México, Rolando y para Ramón Compadres y amigos, y algunos que no menciono, eres mi corrido Saben que estoy en pilas, y de mis hombres rompemos las pilas Compadres, trini, yo y Beto, compañía y mi respeto sea el millón Y cuando agarro la peda, los compadres cuantos buenos hay un sol Soy un empresario, y viajo mucho por el lujo y por los cabos Y en la nogalera, soy monate de parenas, hotelera Y a mi primer venida, los recuerdos siempre a diario es el viejón Y a toda mi raza, que se encuentra con un hueso allá por el mar Y a toda mi raza, y a toda mi raza, amamos adjetivos Pa' al empecer, despongar del camino Ellos solo saben los breos, que mientras estemos vivos hay acción Pancho, Pancho, soy mi preos, en mi cacho, soy el hijo de mi vivión Cuímonos viejos Quedamos complaciendo pues el gallo calco pa' flaco presente Avanzamos con más canciones, aceptan peticiones y todos para complacerlos Continuamos Y es preferible esto de hacerme güey Que trabajar como la gente honrada Muchos señalan y eso ya lo sé Pero a fin de cuentas uno es quien paga Si un día la muerte me quiere comer Te pido Dios me dejes dar batalla Yo no soy bravo ni soy de pelear Pero también sé calarle a mi cuerno Mujeres bellas me van a sobrar Si es que manejas algo de dinero Y para aquellos que les gusta hablar Voy despacito porque quiero ir lejos Y con el cristal ya lo experimenté Pero eso no más aloca la raza Polvito blanco también trafiqué Pero ese día acelera la coraza Mejor hierbito me puse a vender Porque si así la pruebas te relaja Y esto es parte de la fantástica vieja Y puro bailante contagiarlo Les confieso que mi debilidad Es la carita y cuernas de una dama Con mis camaradas me miran pasear Pero nunca brindo tanta confianza Soy precavido por seguridad Ya ven que la gente está muy pesada Si hay un cariño en el que de confiar Es en el amor que me dan mis padres Soy un poco malo no lo he de negar Pero eso yo no creo que de importarles Me van a querer como de lugar Y sus consejos nunca he de olvidarles Con el cristal ya lo experimenté Pero eso no más aloca la raza Polvito blanco también trafiqué Pero eso te acelera la coraza Mejor hierbita me puse a vender Porque si así la pruebas te relaja Así es la vida en California Siempre dijo el chavalón Con un whisky en la mano Y escuchando un corridón Se alegra el muchachón Se le altera la sangre Hombre de mucho valor Siempre brinca y te ofrece su mano Si ocupas La humildad se alegó No la celebramos Ni mucho menos Ofensivo nunca No la celebramos Amigos tiene de sobra Amigos tiene de sobra Su mano derecha Para las dunas los racers Y pa' quitar el estrés Un pajuelas o bravo De polvito blanco Ya me manché la nariz No soy alto ni chaco Pero no me aguanto Con mi gente estoy al mil Y aquí venimos con nombre Mi compajera Porque así es la vida En California viejón Y puro legado Siete viejo Yeah Pacas de verde es las que manejo Y se preguntan por qué Trabajo un día a la semana Y aunque a veces hasta tres Se quebran la cabeza De andar mitoteando En que trabaja ese güey Si me miran contento Es que ando celebrando Y no pregunten por qué Nunca ando solo Pa' ningún lado Por si se llegó a perecer No soy no pioso ni la hago Soy amigo y soy muy fiel Y con la gente del ranchito Michoacano Saben que aquí estoy al cien La palmada su sombra Y nunca deja bajo Con los Sánchez estoy al cien No estoy presente Pero no hay bronca Ahí se amanece por mí Y se piden las canciones Esas que tanto pedí Se alegra El muchachón Se le altera la sangre Hombre de mucho valor Siempre brinca Y ofrece la mano Y se ocupa La humildad Se le heredó La humildad Todo lo suceso